con el título de C.T.L.U.S. Familia querida, estamos en esta sección de C.T.L.U.S., donde nuevamente nos acompaña Gisela Hengel y estamos abordando el tema de The Work, una herramienta práctica donde tú puedes empezar a observar y a indagar tus pensamientos, que es lo que realmente nos hace tener miedo o estar en conflicto con nosotros mismos. La última vez nos quedamos, Mijis, nuevamente bienvenida. Gracias. Donde estábamos abordando las preguntas y llegamos a la última, donde empezamos a darle la vuelta o a cuestionarnos quiénes seríamos sin ese pensamiento estresante. ¿Cierto? Gracias. Retomamos desde ahí. Me encanta. Recordamos que hablábamos con Luz Helena y su tema fue la traición, pero cualquier creencia que te estresa a ti, en The Work, la pregunta número cuatro, ¿quién sería sin ese pensamiento? Eso quiero comunicar el día de hoy, que todos en cualquier momento podemos practicarla. Para ir ahí necesitamos algunas técnicas que ya hemos dado antes, comprenda ya, por ejemplo, de meditación. Exacto. En esa última pregunta tenemos que hacer un silencio interno forzosamente. Que poco a poco se vuelve genuino para ti. Pero, por ejemplo, no es justo X, o esa amiga no fue justa. Y en ese momento la mente condicionada se apoderó de Luz Helena, igual que nos pasa a todos, ¿sí? Ella fue tan valiente de comunicarlo. Y en ese momento indagamos, ¿es verdad? Pudo saber que es verdad con absoluta certeza. Nos presentó todo lo que pasó mientras que se lo cree, cómo nos intoxicamos, cómo el cuerpo se tensa. Y luego entras en la misma situación, en este espacio silencioso, donde dices quién o qué sería sin creérmelo. Y es muy mágico. Me encantó que le hice esta pregunta a una tía y me dijo, ¿dejaría de ser yo? Puede ser una respuesta, pero... Si dejo de pensar esto, ¿quién serías? ¿Quién serías? Y es una exploración, porque entras en el espacio de la incertidumbre. Así es. La identificación con este yo que nos limita, que se basa en la mente condicionada, que se basa en miedo, porque si dejo de existir, ¿quién soy? Pero en el mundo lo que descubre es que somos muchísimo más. Muchísimo más que nuestros pensamientos. Exacto. Donde realmente existimos es en un espacio que no tiene forma, no tiene nombre, pero es una experiencia del potencial ilimitado del alma. Es el alma. Conectas con el alma, con el sea. Ok. Entonces, ya que estamos ahí en ese espacio de silencio, nos preguntamos quién sería yo sin ese pensamiento. ¿Y luego vendrían las vueltas? Ajá. Y, por ejemplo, sí, ayer tuve a alguien y dice, no puedo dormir, y nos pasa a todos, o estoy muy estresada, y me doy un instante y digo, ¿quién sería sin el pensamiento, no puedo dormir? Y algo pasa, y los invito a que lo practiquen. El cuerpo se relaja. Ok. Y luego de ahí damos la vuelta. De todo lo que creo, lo opuesto también es verdad. Si no puedo dormir, sí puedo dormir. Cuando no estoy queriendo controlar mi cuerpo, porque el sueño llega en forma mágica, y sin que yo lo pueda controlar, no me traiciona mi amigo. Yo me traiciono. La vuelta, por ejemplo, con lo que hizo Luz Helena la vez pasada. Cada vez que me creo algo que pienso, sufrimos. Sí. Y nos identificamos con este yo pequeño. Sí. Y nos separamos del alma, del yo enorme, de lo que somos. Sí. Y le damos la vuelta. En vez de decir, mi amiga me traiciona, yo me traiciono, y ahí vuelvo a entrar en un espacio interno sobre el cual sí tengo control. En cómo percibo las cosas, está en mis manos. Pero cambiar las cosas, nadie lo hemos logrado. Exacto. Entonces decir, yo me traiciono cuando condiciono mi amor a mi amiga, sin investigarlo. O yo traiciono a ella cuando no le comunico. Y todo lo que creemos, lo opuesto también es verdad. Y toda creencia limita, y toda creencia se basa en miedo. Y al hacer el work y entrar en estos espacios y practicarlo, te conecta con un potencial que ni nos podemos imaginar todo lo que está aquí para nosotros y por eso estamos aquí, para evolucionar. Oye, Gis, y una cosa que nos pasa mucho que generalmente hacemos los seres humanos es defendernos, ¿no? Y siempre nos lo has dicho. El primer paso para la violencia y para la guerra es la defensa. ¿Podemos abordar ese tema sobre la defensa? Sí, me encanta. Una vez que me creo en lo que pienso, y ya estoy condicionando mi amor, estoy condicionando mi paz. Todos decimos quiero paz, pero condicionado a mi manera. Y el que se defiende, inicia la guerra y se corta el diálogo. Cuando tú te defiendes, se cuartea el diálogo. Sí, ya no hay diálogo y hay una discusión. Ajá. Y cuando aprendo a mantenerme abierto y decir sí, lamento que me enojé o tuve una reacción o lo que sea que alguien me diga de mí, yo puedo decir sí y seguro lo encuentro. No me tengo que defender. Y ahí mantengo abierto el diálogo y en vez de querer controlar tu mundo, me hago a conocer tu mundo y como tú me percibes a mí y se vuelve algo delicioso, como un diálogo. Es una cosa más constructiva, porque cuando uno se defiende, luego el otro entonces empieza violento y también se defiende. Y estamos en guerra. Claro. Y eso es lo que vemos en el mundo. Nuestro propio mundo interno, individual, a nivel colectivo, se ve por fuera como una guerra. El primer paso es no te defiendas, mantente abierto. Si alguien te dice algo que te lastima, hay una perla en ti que necesitas descubrir, que no has... Alguien te toca un botón y hay que explorar. Sí, explorar. Es una perla, por eso lo dices como regalo. Me dicen que soy controladora y yo me siento tan fluida y a lo mejor veo algo, la persona ve algo que yo no he visto. Entonces digo, pues sí lo puedo encontrar, no me defiendo, dime más. Y así se conocen los amigos. Oye, ya quedamos en hacer nuestra sesión de Adework con las personas que nos ven aquí en esta sección Cetulus, que les interesa tener esta experiencia. Va a ser el... El 6, miércoles 6. Miércoles 6. De febrero. Órale, va. En Aguilusis. Hay un grupo limitado, entonces necesitan escribirnos a nuestras redes de Sal y el Sol o a Cetulus y así, y entonces ahí se van a ir enterando. Y el tema va a ser padrísimo, que es, tienes pensamientos negativos, conoce la naturaleza de tu mente. Exacto. Y descubre que lo que nos estresa respondemos a algo que no es lo que parece ser. Buenísimo. Entonces, pues, los esperaremos. Muchas gracias, mi gis. Gracias. Te quiero. Te quiero también. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.